Yo lo que lamento muchísimo es que parte del sistema judicial se involucre en estas cuestiones. Yo tenía una imagen del juez Rafecas muy distinta. Solamente conocíamos el tema de los narcotraficantes yugoslavos, a los cuales había dejado salir para hacer un casamiento en el Hotel Four Seasons, en una maniobra bastante extraña también. Pero en este caso aprendí otras cosas.